Algunas como muy positivas, buena onda, algunas situaciones un poco complicadas y tenemos un enlace, Sani y Gaby, con Sofi Sosa, que está directamente en la academia de Elisabeth Binader donde ensayamos todas las parejas y tengo entendido que está con Marina, así que Sofi, vamos rápidamente contigo para saber cómo está Marina luego de su presentación también que fue hace poquito, antayer. Ahí en breve vamos a estar con Sofi, bueno Marina recordemos que se presentó el martes y su presentación más allá de que el baile le fue bien fue como bastante controversial o polémica porque como que salió a la luz ese conflicto de que ella tiene con Nicole, ¿verdad? Que es otra de las participantes que hoy baila y hay como una especie de rivalidad o cierta tensión entre ellas que me imagino que hoy también va a seguir porque Nicole se presenta al certamen y le toca el turno de bailar. Y ustedes están ensayando ahí y tienen horario, ¿verdad? O a veces se juntan todos. Alguna pareja coincide en horario, yo por ejemplo coincido al mediodía, a la siesta con alguna y cada uno va marcando su horario de acuerdo a los compromisos también que tienen ya en su día a día, exactamente. Bueno, estamos ya con Sofi. Ahí está Sofi, Sofi. Te escuchamos Sofi. Interrumpimos un ratito el ensayo de Marina porque queríamos sí o sí hablar con ella. Ya la primera participante en este 2024 en tener la nota máxima, en tener un 10 nada más y nada menos de Zuni Castiñeira, una nota que obviamente generó muchísima felicidad para tu equipo Marina y que lógicamente generó cuestionamiento entre otras parejas, ¿verdad? Muy buenos días, gracias por dejar de bailar un ratito y acompañarnos en Vive la Vida. Buenos días, buenos días a todos los presentes, buenos días ahí en el estudio. Y sí, estoy demasiado feliz, estamos demasiado felices con el equipo. Porque imagínate, después de cinco años vuelve el baila y somos la primera, o sea, el primer equipo en conseguir ese 10. Es algo impresionante. Yo al menos no me esperaba porque yo soy una persona que jamás en su vida bailó. Yo bailaba en calle 7 con la profe Meli, pero era para entretenimiento, ¿verdad? Ahí no es lo mismo que estar bailando ahora en Baila conmigo, entonces estamos demasiado felices. Encima en tu primera presentación. Así mismo, mi primera presentación ya fue un 10, entonces es lo máximo. Y llegaste a escuchar por ahí parejas, personas, bailarines, participantes que digan, no sé, no se merecía ella un 10, ¿verdad? Porque siempre se genera también ese tipo de conflicto, de una competencia, claramente. Exactamente, sí. Escuché muchísimo ya, muchos rumores de que, hasta inclusive de coach, que estaban diciendo que yo no me merecía un 10, que me merecía un 5. Y también el tío Dani, escuché por ahí. El tío Dani está ahí, ¿verdad? Está viendo, me está escuchando. Acá está. Escuché que dijo que no me merecía un 10. ¿Qué? Y yo ahí, tío Dani, ya no sos mi tía ahora. ¿Ah, qué? En Vive la Vida no dijo. No. En el streaming, en el streaming con el, con Leo, con Leo Rivas. Ah, que verdad, ni te pillaron. No, en realidad lo que yo dije, a ver si Marina me está escuchando, yo no dije que se merecía, me preguntaban cómo viste la puntuación de Marina. Yo dije, la verdad que yo creo que Marina se ilusió en su coreografía, sí lo que dije, creo que todo ese ambiente que se generó con ella también sensibilizó al jurado. Ahora, no sé si eso repercutió a la hora de subirle un punto, no, pero creo que Marina hizo una buena performance y se ilusió en su coreografía. O sea, yo en ningún momento dije que no se merecía un 10 como nota, porque finalmente nosotros somos participantes, ¿verdad? Quien tiene el criterio para votar y elegir el jurado y por algo le habrán puesto un 10, ¿verdad? Ellos son los que tienen el criterio y la última palabra. ¿Y no mencionaste el 5? No, nunca, nunca dije un 5. ¿Te pasaron mal el chisme? Eso, el 5 fue de parte de un coach. De parte de un coach me llegó la información de que dijo así. Además de que digo yo que la nota ya está, los jurados ya votaron, ya ellos tienen la última palabra y yo sé que va a haber opiniones en los demás participantes, pero desde mi punto de vista ya está. Y con respecto a mi baile, si los demás quieren opinar, creo yo que deberían de hablarle a mi maestra, decirle a ella en qué yo puedo mejorar y cosas así. Así ella se encarga de decirme a mí y enseñarme a mí en qué yo debo mejorar. Marina, yo te quería consultar cómo fue bailar esa noche, porque era tu debut, ¿verdad? Tu estreno, decís que nunca bailaste, encima en un programa, que es el programa número uno de la televisión paraguaya. Y no tuviste un día fácil el día de tu estreno, ¿verdad? Hubo varias complicaciones, incluso tuviste que tranquilizar a la fanaticada. Sin embargo, vos saliste con una sonrisa, bailaste todo y después parece que ya no aguantaste más. Y lloraste y explotaste, pero ¿cómo fue vivir todo ese día? ¿Y te parece justo o no todo lo que se generó justo antes de tu debut? Y realmente yo hasta el mediodía estaba súper emocionada, súper feliz. Me levanté con una sonrisa enorme, porque era mi día. Me levanté con ese meme de que es hoy, es hoy, ¿verdad? Porque era el día de mi baile, era el día de mi estreno, iba a ser mi primera vez bailando en Baila Conmigo. Entonces fue una felicidad enorme para mí. Y después, al enterarme de todo lo que pasó, después del mediodía, tipo, me chocó bastante. Ver ese video de que decían por mí que era una mala persona. Entonces yo no entendía por qué motivo razón se dijo por mí eso. Entonces después, mi maestra y mi bailarina estaban ahí conmigo. Ellos fueron mi soporte ese día. Ellos me estuvieron hablando. Hasta lo último me estaban diciendo de que no haga caso, de que yo puedo que dé todo de mí en esa pista, de que me rompa todo, de que hay de todo de mí, ¿verdad? Entonces hasta lo último yo me aguanté todo, traté de no llorar, porque cuando ellos me estaban hablando yo ya estaba ahí lagrimeando, ¿verdad? Porque me chocó bastante. ¿Qué fue lo que más te dolió? ¿La palabra falsa o la palabra que no sos una competencia? ¿Qué fue así la palabra clave que a vos te? Y realmente fue que digan que soy una mala persona y que quieran desmeritar el logro ajeno. Porque yo salí campeona, ¿verdad? En calle 7 fue un trabajo súper largo. Pasé por muchísimas cosas y que vengan a decir de que no merecía o de que no soy esa persona. Entonces eso fue. Eso fue lo que me bajoneó bastante. Pero después traté de... Creo yo que en el escenario no se notó eso hasta después de bailar todo. Que me empezaron a preguntar y explotó todo ahí. Hoy en día, ¿cómo está la situación? ¿Ya pasó eso? ¿Ya bailaste? ¿No se le cerró la cuenta a nadie? ¿Tuvieron alguna charla? Ella estuvo... Estamos hablando de Van y Nicole. Ella estuvo en el streaming la noche que vos bailaste. ¿Se cruzaron por los pasillos? ¿Pudieron solucionar? Nos cruzamos ahí cuando yo iba a bailar esa noche. Para mí que ella se estaba dirigiendo hacia el streaming y yo iba a entrar para bailar. Nos cruzamos. Hasta ahí no me habló nada. Yo tampoco le hablé a ella. Nos cruzamos. Solamente eso. Ella no me habló. Yo tampoco le hablé. Todavía no coincidimos. No nos cruzamos. Ni nada de eso. Pero a mí me gustaría personalmente hablar con ella. Y si es que coincidimos, voy a tratar de hablar con ella. ¿Qué le dirías? Y hablar personalmente con ella, preguntarle del por qué ella tiene ese concepto de mí y cosas así. Ya que nosotras jamás coincidimos así. Jamás compartimos camerinos, competencias y cosas así. Y preguntarle por sobre todo el por qué ella tiene ese concepto de mí. Marina, yo te quería consultar algo. Dos preguntas. La primera, lo que me llamó poderosamente la atención fue lo que te dijo Moliniers. Entonces, como que él dio a entender que él sí le maneja a su fanaticada, a sus seguidores, que él lo ha hecho toda la vida. Y que vos como que no le manejas a tus seguidores, ¿verdad? Y como que deberías de hacerlo. Esa es la primera pregunta que te hago. Y la segunda pregunta, esta noche baila Nicole. También quiero saber qué pensás sobre eso, si cómo le va a ir, si cómo la ves. Pero la primera pregunta primero, ¿verdad? Porque él como que te va a entender que vos no sabes manejar a tu fanaticada y que él sí sabe manejar la de él. En ese punto, Pitu, yo después de enterarme de todo lo que pasó del mediodía, ¿verdad? Yo siempre hablo con mis fanaticadas, siempre trato de decirles que ellos sean un ejemplo, ¿verdad? Que sean inteligentes, porque ellos son muy intensos. Entonces, en todo momento tratan de defenderme a mí. Entonces, yo les digo, bueno, cálmense, no le hagan caso, traten de ignorar. Y en este caso, lo primero que yo hice ese martes fue eso. Enviarles un audio diciéndole de que no hagan caso. De que ignoren nomás todo lo que dicen, porque es algo que no se puede evitar, ¿verdad? En el caso de Molinier me dijo que sí se podía. Y yo salí ahí y yo sí les dije. Pero lo que pasa es que muchas veces hay otras fanaticadas que hacen a propósito con malas intenciones. Y tipo, tratan de dejarme a mí como la culpable, ¿verdad? De que yo no les hablo, de que yo no les sepa manejar y cosas así. Entonces, eso también la maestra dejó en claro ese martes en vivo. Dijo, y yo tengo audio, ¿verdad? De que yo les dije de que ignoren. Ignoren y que ya no le den alas a eso. Que no hablen. Eso fue lo que yo les dije y hay pruebas de eso. ¿Y sobre el baile de Nicole hoy? Nos repetís la pregunta, por favor. ¿Sobre el baile de Nicole? ¿Hoy baila Nicole? ¿Qué espera del baile? Si la ve, ya la ve, ya que la conoce, si la ve bailar o como que espera que va a tener una buena presentación o no. Si le interesa que baile o no hoy, ¿verdad? Y la verdad, yo les voy a ser sincera, le admiraba demasiado a ella estando, yo todavía no estando en calle 7, ¿verdad? Le veía, le admiraba demasiado. Entonces, le deseo todo lo mejor, espero que brille de todo de ella. Yo no le voy a desear nada mal, no voy a estar hablando de ella así. No voy a decir que es una mala persona porque yo personalmente no le conozco a ella, jamás compartí mucho tiempo con ella. Entonces, espero que brille hoy y que de todo de ella, que no le pase lo que le pasó a mí, que no le hagan sentir mal antes de su baile. Entonces, se hable todo el éxito. No, está bien. Está bien. ¿Vos crees, Marina? ¿Qué tal? Ale, Roy, te saluda Marina. Marina, me gustaría saber si es que vos crees que hoy ella va a tener la oportunidad de darte una respuesta, vas a estar atenta al programa y la ves como una rival. ¿Crees que también podría ella llegar a tener un 10 teniendo ahí par en par con tu puntaje? Porque tu puntaje es bastante alto hasta el momento. Sí, así mismo tuvimos puntaje alto. Se notó, eso fue el trabajo de muchas semanas, muchos días, de duros entrenamientos, de duros ensayos. Eso fue el fruto de nuestro trabajo en equipo, el mayor puntaje hasta hoy día. Así que todo puede pasar y sí voy a estar expectante, así como ayer le estaba viendo al tío Dani bailar, ¿verdad? Hoy también voy a estar viendo, voy a estar viendo qué es lo que pasa. Y ojalá que sea un buen puntaje y quién sabe si es que pueden lograr también ese 10. Bueno, ya es otra vez el tío, qué suerte. Bueno, yo le quiero decir a Marina que de verdad yo valoro mucho todo el trayecto que ella ha hecho hasta ahora. Creo que si está en ese lugar, en el baila, fue ganadora calle 7, hoy tiene el espacio en el baila, tuvo una de las mejores notas. Y eso porque uno se merece, ¿verdad? Yo, la verdad, que ayer en el video no tuve intención de desmeritar su trabajo porque de verdad anda haciendo un camino en todo lo que tiene que ver con los medios, ahora con el baile. Así que nada, yo de mi lugar le deseo todo el éxito. Así que Marina, fuerza y cualquier cosa que haya dicho y por ahí que te haya molestado, bueno, te pido disculpas también públicamente para que no se malinterprete nada. Bueno, bueno tío Dani. Sigue siendo entonces tío Dani porque hasta 10 minutos de entrar ya no es más tío Dani, ahora solo Dani. Exactamente, todo bien, todo tranqui entonces. Bueno, qué suerte. Gracias Sofi, hasta acá con el enlace, un gusto escucharle también a Marina con su versión y ver un poco también estas internas que se van teniendo.